¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con un nuevo proyecto de Mi Hogar Mejor en el que vamos a ver ideas que podemos hacer en casa, fáciles, rápidas y económicas siguiendo las últimas tendencias en decoración. Vamos a hacer un repaso primero por estas tendencias para ver qué colores se llevan. Se llevan colores neutros y de la naturaleza. Ocres, amarillos, naranjas, verdes, por supuesto el blanco. En definitiva, colores neutros y cálidos. Materiales. Seguimos con los materiales naturales. Madera, bambú, ratán, mimbre y por supuesto piezas recicladas. Otra gran tendencia son las piezas artesanales, las piezas de barro, cerámica, arcilla, con ese acabado imperfecto de lo artesanal. Y sigue estando en auge el arte abstracto, ya sean cuadros, lienzos y textiles. Sobre todo dibujos de líneas abstractas, jugando con los colores que ya hemos mencionado, ya sean formas de líneas humanas o de la naturaleza. Pues combinando todas estas tendencias nos ponemos manos a la obra, comenzando con la decoración textil. Yo he trasladado una de las tendencias en fundas de cojines, bueno, también en una camiseta, pero es extrapolable a todo lo que imaginéis. El textil yo creo que es de las cosas que más cambia una estancia. Mismo sofá, misma pared, cambiamos los cojines y ya nos parece otra. He utilizado pintura para tela de La Pajarita, he elegido los tonos que comentaba antes, ocres, dorados, blanco, pero cualquier tono que necesitéis de esta marca seguro que lo vais a encontrar de La Pajarita, porque tienen una gama amplísima. Son pinturas al agua de acabado mate, y si se fijan correctamente, luego os digo cómo, aguantan los lavados perfectamente en la lavadora hasta 40 grados, por lo que podéis pintar cualquier cosa que luego haya que lavar. Para pintar en textil, vamos a colocar la tela sobre un cartón o plástico y vamos a tensarla, con pinzas de la ropa o pegando alrededor cinta de carrocero. Para el primer modelo, sin más me he puesto a dibujar un círculo, una mancha. Me he inspirado en imágenes que he visto en el ordenador, y después he pintado esta rama con hojas, he utilizado este contorno textil, también de La Pajarita, que queda súper chulo y es facilísimo de aplicar. Tiene un aplicador extra fino, y sin más, vais apoyándolo sobre la tela, haciendo el dibujo que queráis hacer. Si no os sentís cómodos al hacer directamente un dibujo sobre la tela, lo que podéis hacer es hacer el dibujo sobre un papel, el que queráis, o directamente lo podéis calcar desde la pantalla del ordenador. Lo marcáis con un rotulador fuerte, ponéis la tela encima, en la tela hacéis el contorno con un lapicero, y después rellenáis con la pintura. Este cojín que os enseñaba al principio, como veis, son solo rayas. Directamente me inspiré desde una imagen, y empecé a pintar raya, 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 cargando más el pincel en unas zonas que en otras, para que no quede homogéneo. Y para la línea, vuelto a utilizar el contorno. Primero la he dibujado en un papel, simplemente para darme seguridad, y después la he trasladado al cojín, a la tela. No sé si se aprecia bien, pero es que este ocre es precioso. Estoy diciendo ocre, pero no, es cobre. No sé si se aprecia bien en el tapón o directamente en el cojín, pero es que tiene un efecto metalizado precioso. Lo bueno de estas pinturas es que se pueden mezclar entre sí, por lo que podemos conseguir la misma gama utilizando y mezclando los colores entre sí. Que es lo que he hecho en la siguiente funda, en el que, como veis, primero pinto una mancha redondeada, después he pintado otra de distinto color, esta vez solo me he ido fijando en la tablet, y la iba plasmando sobre la tela. Al mismo color le he añadido un cobrizo para hacer la otra mancha. Como os decía, se puede jugar con los colores, y con el contorno textil he dibujado las hojas. La misma idea lo he hecho en la camiseta, media circunferencia y luego rayas de distintos colores. Y en vez de hojas, esta vez he dibujado una flor, luego un tallo, luego hojas. Con un buen pincel, y preferiblemente que sea plano, es fácil delinear bien los contornos, pero si no nos sentimos seguros, otra forma es utilizar papel adhesivo de este film, el que se utiliza para forrar, lo recortamos, lo pegamos a la tela, rellenamos de pintura, y retiramos el film. Esta forma la podemos hacer tanto si queremos que quede perfectamente delineado el borde, como si queremos ir a tiro hecho y dibujar algo en concreto, y no nos atrevemos a improvisar. Como os decía al principio, para que fijen correctamente, debemos de dejar secar al menos una hora. Después vamos a planchar por el reverso y sin vapor. Aproximadamente 5 minutos, estamos aplicando calor, y al menos tienen que pasar 72 horas antes de lavar por primera vez. Seguimos con las tendencias, y decíamos que se llevan las piezas artesanales. Como hemos visto antes, las piezas de barro, de cerámica, de arcilla, están de plena actualidad, y hacer piezas únicas de arcilla, creo que es de lo más gratificante, sencillo, y barato que hay. Aquí merece la pena utilizar arcilla de calidad. He utilizado esta de Cerámica Collect, es la SIO 2, es pasta de modelar que endurece al aire, no necesita cocción, la manipulación es muy limpia, no huele a nada, y una vez seca se puede colorear, pintar o utilizar cualquier barniz. Esta pasta está reforzada con fibras, que es lo que le hace más resistente, y además hace que se agriete menos. Que es algo habitual en la arcilla, al pasar de húmeda a seca, es lo que provoca esas grietas. Dejar volar la imaginación con la arcilla, es muy fácil, pero os voy a dar unas cuantas ideas. Abrimos el paquete, y comenzamos a moldear con las manos. Con el calor, vamos a notar como enseguida se hace más moldeable. Lo primero que vamos a hacer, ya lo hice en un vídeo hace mucho, pero se me rompió, y me gustó tanto, que repito, he impreso una hoja, en mi caso una hoja de monstera, esto es muy fácil, buscando en Google, ponéis contorno, hojas de monstera o cualquiera, y podéis imprimirla, o dibujarla directamente desde la pantalla. La recortamos, cogemos nuestra pasta, amasamos, cuando alisamos, que no sea excesivamente fina, por lo menos medio centímetro, para que tenga menor fragilidad. Ponemos nuestra hoja de papel encima, y con la punta de agua afilada, vamos recortando. Cuando estemos con la arcilla, recomiendo tener siempre un cacharrito de agua, para irnos humedeciendo los dedos, porque con los dedos humedecidos, podemos eliminar al momento, cualquier imperfección, o suavizar los bordes. Si queréis darle forma, forrad un cuenco, o un plato con film, y ponéis la hoja a secar. Si queréis hacer un juego de dos, y hacer otra más pequeña, la misma hoja, la recortéis un poquito, y hacemos el mismo procedimiento. Transcurridas 24 horas, una vez seca, con una lija podemos suavizar cualquier zona, y como os decía, podemos pintar o barnizar. Yo en este caso, con una pintura dorada, y con otra pobre, simplemente he pintado los bordes, metiéndome un poquito en la hoja, para que se vea más. Y por último, he protegido con un barniz mate. La segunda idea, vamos a trasladar, esas figuras abstractas, humanas, a unas bandejas. Estiramos, recortamos con la forma deseada, y primero, he marcado la figura que quiero hacer. Haciendo un gusanito, con un trozo de arcilla, la he sobrepuesto por las marcas, y con el dedo humedecido, he ido fijando las líneas a la base. Humedecemos bien, porque aquí es importante, que las líneas que estamos añadiendo, queden fusionadas con nuestra base. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con una forma ovalada al azar. La siguiente idea, voy a hacer unos platitos sencillos, le voy a añadir un poquito de café molido, para dar esa textura de barro rústico. Aplanamos, recortamos con la forma deseada, forramos un molde con film, y dejamos secar. Dependiendo de la forma, lo podemos hacer por dentro, por fuera, más grande, más pequeño. Y ahora, siguiendo la tendencia minimalista, vamos a hacer unos floreros individuales, para flores secas. Hacemos un cilindro grueso, damos forma, como si fuera un arco iris. Y atravesamos con un palillo o brocheta, que será por donde luego metamos el tallo. Otra idea para estos pequeños floreros, es hacerlos de formas abstractas. Simplemente hacemos cilindros, los unimos, damos una forma cualquiera, y con la brocheta atravesamos, para hacer el agujero. Los siguientes serán estos botes. Cortaremos un rectángulo, en el que con la parte de detrás de un lápiz, he ido haciendo hendiduras, para darle ese relieve. Cortamos una base redonda, ayudándonos de un vaso, y ponemos alrededor. Y hacerlo con un vaso, poniéndolo alrededor. Os recomiendo que no lo hagáis, porque la arcilla, cuando seca, encoge. Por lo tanto, si recubrís algo con la arcilla húmeda, al secar y encoger, va a ser inevitable, que se parte, que se quiebre. Por lo tanto, si queréis hacer un vaso, esta es la forma, y para que quede bien vertical, hacedlo gordito, por lo menos de un centímetro. Para sellar o unificar, siempre humedecemos el dedo con agua, y sellamos. Y para dar otra idea, vamos a hacer el marco de unos espejos. Amasamos, aplanamos, ponemos por encima nuestro espejo, recortamos dejando margen, para hacer un reborde, y después recortamos por dentro, de forma irregular. Con el dedo humedecido, repasamos el borde, para fijarlo al espejo, damos la vuelta, y fijamos por detrás. Ojo, en este paso, de dar la vuelta, no lo hacemos al ras del borde, por lo mismo que os decía antes. La arcilla, encoge el secar, con lo cual, se agrietaría. Así que vamos a dejar margen. Y por último, siguiendo la tendencia de fibras naturales, bambú, mimbre, rejilla, vamos con otras dos ideas. La primera, vamos a convertir en bandejas, unos marcos de fotos. Yo lo he hecho en tamaño pequeño, pero podéis hacerlo tan grande, como necesitéis, o os guste. He pintado en los marcos de negro, he recortado un trozo de rejilla, y ojo, la rejilla, cuando se recorta, tiene el problema de que se puede mover, porque esto va tejido, va trenzado. Por lo que es imprescindible, fijarlo bien, con cola de carpintero. He utilizado la cola blanca, de carpintero Zeiss. Esta cola es de los imprescindibles, que siempre tenemos que tener. Es cola blanca rápida, para madera, pero pega madera, papel, cartón, cerámica, cuero, tela, corcho. Seca súper rápido, y una vez seca, aunque pone cola blanca, es totalmente transparente. No se nota absolutamente nada, por lo que aunque peguemos generosamente, y sobresalga, una vez seco, no lo vamos a notar. Por último, ponemos la parte de atrás, y listo. Y por último, una idea que llevaba muchísimo tiempo que tiendo a hacer, que es el de reciclar esta vieja lámpara, la he desmontado, con un cúter he quitado la pantalla, y me he quedado solo con la estructura. Tenía este aro de madera de un bastidor, que veo que es del mismo tamaño, protejo con cinta de carrocero, las partes que no quiero pintar, he pintado de un negro satinado, y para la pantalla he utilizado un mantel individual de bambú. Ponemos cola de lado a lado, en las zonas que van a ir en contacto con la estructura, y con el aro de madera. Vamos enrollando, fijamos con unas pinzas, arriba y abajo, y esperamos 24 horas, que es cuando alcanza la máxima resistencia. Mientras tanto, como me faltaba un trozo, he utilizado otro trozo de mantel, y ojo, si corto, como el mantel va unido por hilo, se me desharía. Así que en el trozo donde voy a cortar, previamente he encolado, como ya hemos dicho, y ahora vamos a ver cuando se seca, queda transparente, y ahí es cuando vamos a cortar el trozo que necesitamos, y añadimos a continuación. Fijamos, o bien con pinzas, o también podemos utilizar cinta de carrocero, y listo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, decidme en los comentarios, qué idea os gusta más, cuál vais a hacer, o cuál os gustaría hacer. Como os digo siempre, o no siempre, porque muchas veces se me olvida, me ayudáis mucho si me dais un like. En la caja de descripción os voy a poner los enlaces de los productos utilizados. Un besito muy fuerte, y hasta el siguiente. Adiós.